40 es múltiplo de 4 es decir 4 multiplicado por algún número entero te dará 40 sí verdad 4 por 10 4 por 10 es 40 por eso acá la respuesta es que sí listo ahora debajo 4 por 4 es múltiplo de 40 sí o no muy similar ahora 40 multiplicado por algún número entero te dará 4 no verdad aunque intentes 40 por 1 40 por 2 etcétera nunca va a llegar a 4 por eso o sea nunca va a ser 4 por eso la respuesta es que no porque no hay número y listo